La jornada conmemorativa del 120 aniversario de la muerte de los mayores generales José y Antonio Maceo Grajales se inició en Santiago de Cuba. El Centro de Estudios Maceísta, junto a otras instituciones educativas socioculturales, han organizado un programa de actividades que se extenderá hasta diciembre de 2016. Vamos a efectuar la actividad Presentes de Baraguá, donde rendimos tributo a los mayores generales que estuvieron presentes en la histórica protesta de Baraguá y que sus bustos están ubicados en la Avenida de los Libertadores en nuestra ciudad. También en el mes de julio vamos a estar realizando presentaciones de libros, donde se incluye el anuario número 7 y 8 del Centro de Estudios Antonio Maceo, con resultados investigativos de los especialistas nuestros. Y junto a esto se va a estar efectuando el acto nacional en Loma del Gato, para conmemorar la caída en combate del mayor general José Maceo y en los bustos y monumentos que perpetúan la memoria de este mayor general. Talleres científicos, presentaciones de libros, conferencias, charlas y galas político-culturales honrarán la memoria del León de Oriente y el Titán de Bronce. En los días del 4 al 6 de diciembre vamos a realizar el primer coloquio internacional, los Maceos de Grajales, una familia del Caribe, en coaupicio con el Instituto Cubano de Historia, y ahí vamos a cancelar un sello postal con la imagen de estos mayores generales. En el aniversario 120 de la caída en combate de los generales José y Antonio Maceo Grajales, estos valientes hombres son recordados como guerreros indomables que nunca cejaron en el empeño de liberar a su patria, aunque ello implicara el sacrificio de dar sus vidas por los ideales de soberanía. Caridad Franco